Mata a la pobreza por tu familia a celebrar, ahora me vacilo caracas locas desde mi vestíbulo Quiero que te vacile y hacer nuevos capítulos en tu vida Esto es lo que hace el tijueputa todos los días de por la mañana Devoltan una llana y te hablan de millones de esas malditas ranas, no ayudan a nadie Así la persona está botando sangre en las crúas que le dio el gobierno Los abusos de la cobra no ayudan al ciudadano, más valen los manobras Caracas y superfusas llenan el peligro, los delitos se homicidió Y ahora se entiende toda la impunidad, ese día ya es nuestra ciudad Yo nací aquí, yo muero aquí, voy a guerrilla, de Caracas no voy a pilar, no voy a pilar Vivo en la ciudad del peligro, de todos los asaltos, los ladrones son ilícitos Y se llevan los barcos en el oeste, si le hablas diferente que en el este, en el norte Y resulta bien barroca, ya no viene Una chamita de siete meses le metieron siete tiros a sus padres tan jóvenes Me molaron el miro, después dicen que mis canciones son groseras, ya deberían dar vergüenza Grosera es Venezuela, vamos la realidad tal como está sucediendo No estoy mintiendo, igual que Dios lo está viviendo Los viejitos protejan pa' que le paguen la pensión por todo el tiempo dedicado a nuestra nación Los estudiantes tan rebotados por el desayuno, las cosas tan delicadas que ya plomearon a uno No llegaste a Caracas loca, ni vuelo en carne viva, cada día del año se pierden 30 mil Caracas es hermosa, llena de peligros, con la vida en los delitos de homicidios Y a pesar de toda la impunidad, en Sevilla ya es nuestra ciudad Yo nací aquí, yo muero aquí, voy a limpiar Y de caracas no voy a pilar No voy a pilar, papá En la salud del mundo, que me escucha Ah, el cual andaba Así que yo ensayo pa' Pa' en vivo Para tirar a ellos, yo no Ah, jajaja Así que yo ensayo pa' cuando estoy en vivo Para tirar a ellos